Compañeros, contarles que ahora mismo, en este momento, hay dos cortes totales en General Alvear, en Bowen y en la calle O. La gente no puede pasar, se ha cortado completamente la ruta. Están todas las entradas de Mendoza cortadas. La ruta del Mercosur está cortada. La ruta de San Martín no será la ruta del saqueo, dicen nuestros compañeros en Uspallata. En el corte de la ruta nacional 7, en el paso a Chile, en Uspallata, aguardando cómo termina la votación, la modificación de la 77-22, hemos decidido desde hace una hora un corte total, y bueno, las noticias que nos llegan es que hay cortes en toda la provincia. Acá acabamos de tener los testimonios de la gente que está realmente poniéndole el cuerpo, son la primera línea, la gente de la Valle, la gente del Valle de Uco, la gente del Sur, esa es la gente que va primero a sentir la modificación de esta ley. Y estoy muy preocupado por lo que estoy viendo acá en la legislatura de Mendoza. Tenemos unos legisladores que son unos terroristas ambientales, que están agravando el grave problema que tiene Mendoza hoy. Tenemos una sequía, que nunca antes ha sido registrado en Mendoza, y esto cada vez se va a agregar más. Sin embargo, estos sinvergüenzas que no escuchan a los ciudadanos mendocinos, tantísimas manifestaciones pacíficas que se han hecho y no las han escuchado, hoy están cediendo al dinero que les ofrecen megamineras extranjeras. Hay chacareros que irrigación ya no les da más agua, por más que están pagando el derecho de agua. Recién en el Chayao hubo un corte grande de la ruta, porque no tienen agua hace muchísimo, están pagando el agua, la camionada de agua a 900 pesos, los 4.000, 5.000 litros. Por eso creo que los mendocinos tenemos que reaccionar y darnos cuenta de la grave amenaza que tenemos. Como así decía el compañero, estamos acá en defensa de los puestos de trabajo de los mendocinos, porque es una emergencia también la del laburo. Necesitamos que la gente tenga trabajo para que tenga dignidad, para que pueda su familia vivir de una manera diferente. Mendoza es minera y estamos en favor del agua, pero estamos a favor también del trabajo. Creemos que con el Estado como primera medida y como primer controlador de que el agua y que las empresas que vengan, las mineras que vengan a trabajar, se puede trabajar en conjunto y que todo salga bien en poder de los mendocinos, en poder de trabajo del pueblo trabajador. Sí, yo vine porque me parecía importante estar en un momento tan complejo y tan difícil para Mendoza y en el que lo que se juega es ni más ni menos que el agua y que bueno, yo con una experiencia vivida en mi provincia ha hecho un daño ambiental tremendo en la fauna, en la cordillera, ha modificado todo lo que era la parte de los glaciares y a nivel económico ni qué decir porque la verdad que no dan tantos puestos de trabajo como dicen. ¡Gracias! 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 Haciéndonos eco de lo que realmente el pueblo necesita que escuchen, que el agua de Mendoza no se negocia después de la terrible votación que se hizo en la legislatura en contra de las leyes que protegen el agua de Mendoza. Ahora, modificaron la ley 7722 por Senado y por diputados. Eso significa que no escucharon la voz del pueblo. No hay licencia social para la mega minería en Mendoza, tampoco para el fracking. Seguiremos en pie de lucha acá y en todos los lugares de la provincia de Mendoza para que esta ley se vuelva a poner en vigencia. En Mendoza, el agua de Mendoza no se negocia. ¡No se negocia, el agua de Mendoza! ¡No se negocia, el agua de Mendoza! ¡No se negocia, el agua de Mendoza!